¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un episodio más de Sofismo Consentido. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí Javi y Mau, los hermanos Macías, para romper las redes del internet y que ya saben que somos virales, güey, porque el tema Pachita... ¡Ah, te quedé otra vez! Nos puso en el visor, güey, ¿no? Es correcto. Justo para los que ya son sofistas de Zepa... Gracias, Robert, por ese pinche tema. Ah, ese guiño, ¿verdad? Sí, claro. Es que aquí el cuate que nos está echando la mano para la... ¿Cómo se dice? Location. Locación, perdón. Y la producción también. Y la producción. Detrás de cámaras nos recomendó el tema Pachita, ¿no? El cual investigamos muy a fondo. Sí, muy a fondo. Sobre todo porque no tenemos conciencia de la modificación de la realidad y, pues, por lo que veo en el internet hay cabrones que son peritos en la materia, güey, ¿no? O sea, perdón, pero güey, no sean mamones. O sea, avísennos de que lean sus libros y tiene... Y te pendejean y la verdad. Sí, sí. Eso no es canon, güey, esas mamás, güey. Sí, esa cabrón. ¿Desde cuándo tienen canon, esos güeyes? Pachita, ¿no? Minches japoneses, gado. Perdón, pero... Eso va a ser un cómic de Pachita, ¿no? Este... Bueno, para los que ya son sofistas de Zepa, como estaba diciendo, tenemos esta bonita sección que a muchos les gusta. Yo diría que a varios. A varios realidades. Entonces, digo, para que sepan, esto más bien va a ser para toda la gente que le gusta ver el contenido en clips, para que lo vayan a ver. Vamos a sacar clips de varias cosas porque ya saben que esto es un campechano de varios temas. Entonces, son como temas que en especial a nosotros nos gustan y nos gusta traer a la mesa, pero para traer, como decimos, ¿no? Un campechanito que ya... Opinar, opinar, opinar. En otros canales tienen varios nombres, ¿no? Como Cosas, güey, como La Cotorriza, güey. Sí. Saludos, saludos. Es un ejercicio más ligero de plática, de saber qué pensamos, que de quién... O sea, para esto, pues Mau va a tocar algunos temas que yo desconozco y yo voy a entrar a bote pronto a lo que yo pueda contestar porque seguramente estoy muy pendejo en mis argumentos porque Mau sí... Pues sí tiene... Es más de mundo, ¿no? Entonces, nada, te quedas. No, mamá, ya me pusiste la vara muy alta, cabrón. ¿Nada qué chingados voy a decir, güey? Pero bueno, vamos a empezar con este bonito episodio, ¿no? Ya después vemos cómo le ponemos el título, ¿te parece? Claro que sí. Únicamente para hacer mención un poquito aquí que nos pongan en la edición, este... Que nos patrocina PepsiCo. Nada, te quedas. Ojalá, güey. No es broma, pero acuérdense de nosotros, culeros. Porque sí, aunque no lo crean, aquí tenemos a alguien que, pues, nos proporciona ciertas papi... Y haces cosas, güey. Sí, pero no mames, unas papitas cuando te las bajas con una Pepsi, cabrón. Ah, bueno. No, mames. Oye, cabrón, no le tires el... No, pues ni que fuera embajador. Estás tirando el negocio, cabrón. Ni que fuera embajador, cabrón. Quién sabe, en una de esas le subimos el sueldo al culero, güey. Le tumbamos la negociación, ¿no? Entonces, güey, ¿de qué se va a tratar hoy? ¿Cuál es el tema de realidades? Para que ya lo... Son varios temas, son varios temas. Ok, ¿es un campechano? Es un campechanísimo. Ok. Ok, más seccionadito, obviamente, para que al final este... Rematemos. Sí, sí, sí. Pues quería preguntarte tu opinión sobre la gira Tour 2023 LM. Luis Miguel, cabrón. ¿Qué pedo, güey? El sol. Volvió a nacer, cabrón. ¿Qué crees? Que venga con un nuevo disco, que saque un nuevo disco antes de la gira, que... ¿Qué pedo? Pues no lo necesita, es un hecho. Yo creo que no necesito un nuevo disco. Sería bueno para darle un fresh porque, pues... O sea, es que ni siquiera me causa por... Me pasa por la cabeza que Luis Miguel vaya a sacar un nuevo disco y que se adapte como todo artista, como lo hace Rake, este, todos los noventeros y la chingada, haciendo colaboraciones con güeyes del Urbano, etc. Nunca va a pasar. Precisamente no gusta tanto. Entonces, por eso no lo veo en la música de hoy generando un nuevo disco que tenga tantas millones de reproducciones. Yo digo un nuevo disco que esté producido, que sean nuevas rolas, güey. O sea, porque no me acuerdo cuántas originales son del último disco de 2017, el que es México por siempre. No sé cuántas originales eran y cuántas ya de otros cuantos autores, ¿no? El último que sacó, ¿no? Sí, porque hay canciones de Juan Gabriel, güey. José Alfredo. José Alfredo. Jiménez. Perdón, ya saben que aquí es este... Ya la costumbre. Es que el mago tiene un pedo de gastritis. Bueno, eso no lo arregla, ¿verdad? Pero sí, una vida sana creo que sí es importante. Mira, Luis Miguel, gran ejemplo, güey. Se ve bien padrote en las dos fotos que le tomaron. Yo lo que vi en las últimas fotos que tiene... Según yo le bajó la morra a alguien, ¿no? Que según yo es una señora cincuentona. No, no, no. Muy guapa la señora. Yo no creo que se la haya bajado. A ver, la señora se divorció, güey. Bueno, no sé mucho, ¿eh? No, aquí no es la oreja. No, me estoy haciendo polémica, nada más. No, ya sé que se... No, y para que sepan, aquí no es la oreja ni ventaneando. O sea, no tenemos toda la información. Lo que yo leí es que la señora es divorciada. Los dos tienen la misma edad. Y se ven muy bien. Y coincidieron y se ven felices, güey. Ya que Luis Miguel quiera sentar cabeza o no, esa ya es otra historia. Pero al parecer las fans están como que muy emocionadas. Como que yo nunca había visto... Creo que están madurando con él, ¿no? Sí. Porque no las había visto emocionadas porque tuviera ya una relación como serie. Antes era como... No, ya a los 50 ya dices, güey, ¿prefieres un Andrés García reciente cabeza, que sea un pinche señor, que sea un Frank Sinatra? Y muchas veces... Que a lo mejor no la muestra tanto, o sea, al exterior de que está en las conferencias de prensa conmigo, pero sabemos que está sentado el güey, ¿no? O sea, que ya dices, güey, por lo menos ya le toca ser feliz a ese cabrón. O sea, como por... No, y creo que también es algo de edades porque creo que también, este... No sé, cuando tenía veintitantos, sus fans no estaban casadas, por ejemplo, ¿no? Entonces, y estaban como pasando por otras etapas. Tenía que dar esa impresión de soltero. Sí, no estaba hablando... No quiero generalizar porque... Ahora resulta que una mujer feliz se tiene que casar, no, güey, ya, no va por ahí, pero... You know what I mean, o sea, de que ahora ya... A lo mejor ya con una familia ya formada y tal, ya les... Es como de... Ay, pues que se case, qué padre, ¿no? El Luismi. Está guapísimo, lo amo y la chica, ¿sí? Sí, sí, sí. Es un padrón. Nunca va a dejar de ser el sexy... No, aparte creo que la morra es exitosa por sí sola, o sea, y hace mucho que no se le veía a Luis Miguel una novia así, o sea, porque se le había visto como en escándalos y... No quiero demeritar, pero... Por ejemplo, en la última relación creo que fue lo de su corista o algo así, entonces, este... Sí, fue un quedadero, pero siempre... O sea, Leonardo DiCaprio, ¿no? De que este 40-20 es... Bueno, en este caso ya es 50-30 y algo. Claro. No, y yo para mencionarlo, o sea, no digo que por ser corista Luis Miguel no va a ser exitosa, güey. Si esa es tu meta, pues lograste tu éxito. A lo que voy es que no parece... Que ya en esta relación no parece que sea alguien que se quiera colgar de su... De su fama. Y de su... Y de su dinero. Que bueno, también hay que decir que, güey, no te... Con lo que gaste ese cabrón y con el pego fiscal que tuvo allá en Estados Unidos, o sea, realmente yo no creo que le... O sea, no creo que le quede una fortuna enorme. Están hablando allá detrás de cámaras, ¿no? Y con toda la defraudación fiscal que ha de haber tenido y todos los pinches representantes que le robaron y que su papá y que la chingada... Lo del potrillo, güey. Está cabrón, güey. O sea, cuántos no le han demandado y muchas cosas, ¿no? ¿Cuánto se tardó en juntar la lana? ¿Cómo van a juntar la lana de lo del potrillo, no? De la demanda. Y luego que, güey, dicen que también sus hijos, etcétera... ¿Cómo se llama su esposa? ¿Cómo se llama su exesposa? De Araceli, no se habla. Ah, no te quedas. Pero ya estás... Ah, sí. No, no, perdón. Acuérdate que hay que hacer al comandante. Pero bueno, el tema es que yo que pienso que viene con una nueva gira, que sí va a cantar, que sí tiene que... Que dijo, güey, ya se me acabó la lana, tengo que empezar otra vez a producir. Por eso creó tanta expectativa detrás de... O sea, no de que se le haya acabado. Fíjate que es un 50-50, ¿no? También como que ya quiere el resurgir, ya lo vemos mejor físicamente. Cuando volvió a resurgir, de que Miguel Alemán había dicho, cabrón, saca la serie, etcétera, etcétera. O sea, de que le pegó, cabrón. También la serie salió en 2017. Por eso, pero ahí fue un resurgir, porque también estaba... O sea, desde 2014 no daba un concierto... Fue cuando empezó el declive. Solo en Las Vegas, y de repente... De acuerdo. Entonces, Miguel Alemán dice, güey, saca la serie, te va a dar un pinche putazo. Fue un madrazo la serie. O sea, la neta es que la gente otra vez empezó a escuchar este... Boleros, güey. Boleros. Pero mándale... Miénteme, como siempre. Puta, ¿cómo lo escuchabas en Los Santos? Esa madre, ¿no? Pablo, ¿no? Y la incondicional, ¿no? La incondicional. Pues, este... ETC. Muchas cosas que yo... Yo digo que, güey, hay gente que ni conocía a Luis Miguel, pero a raíz de la serie, Las Nuevas Generaciones... Claro. Le pegó a las nuevas generaciones. Le dio una nueva perspectiva de por qué es el padrón, de qué es el cabrón. Con tu respeto, la neta... Sí, le dio pintas de frescula, güey, la verdad. Sí, sí. Y creo que también es algo muy característico de él que muchas veces está como en las sombras, ¿no? Pues, digo que es una vida muy sola, ¿no? O sea, en el sentido de que, güey, pues, todas las vivencias... Drama... Enigma, güey. Es un melodrama su historia. O sea, la neta sí está cabrón que yo estuve en la serie y dices, vea... Pero también conforma parte de su éxito. O sea, también... Otra, güey. Ahorita... Este episodio yo sí quiero que... No sé tú, no sé tú. Yo sí quiero que dure este pinche episodio. Me vale madre. Te quiero decir algo. No sé si viste esa pinche teoría en TikTok. A ver si levantan las pinches cámaras, güey. En TikTok de que Luis Miguel murió en el 94. Y la chingada... No, güey. Espérate, espérate. ¿Sí lo viste? Sí, güey, sí. Como Elvis, ¿no? Así de que, güey... No, y a ver... Y sacan como muchas... Como sustentos, si lo quieres llamar así. Como muchas pistas o cómo lo llamarías. Como indicios, ¿no? Sí, de esto... Conjetura. Sí, eso como de que... Tanto es cierto que miren que en el tal no se parece y la chingada tiene un grano acá y en la nalga lo tenés. No, y además de eso, justo lo quería llevar porque lo relaciono con lo de que es un güey que ya no sale tanto en los medios como lo hacía antes. O sea, tú lo veías en Mala Noche, ¿no? Con ahí con... El nombre de esta mujer, ¿cómo se llama? La mamá de Cristian Castro. ¿Mala Noche? La mamá de Cristian Castro. Verónica Castro. Verónica Castro. Lo veías ahí, güey. Este, lo veías siempre en domingo, cabrón, ¿no? O sea... No mames, te estás hablando de los 84, cabrón. Hasta los 22, 23, por ahí. Por eso dicen que después de eso fue cuando ya no daba entrevistas porque también dicen que antes tocaba el piano y que después lo dejó de tocar misteriosamente, que antes cantaba en italiano y que ahora cuando le hablan parece no entender ni una sola palabra. Muchas cosas que dices, güey. O sea, es que si quieres hacer conjeturas la vas a sacar de cualquier artista, ¿no? O sea, lo de Paul McCartney, güey. Fue el primero en sufrir ese tipo de teorías, ¿no? Sí, sí, sí. De que no mames, Paul McCartney murió en los 60. O sea, es mamón. Sí me acuerdo que como que habían dicho que había muerto hasta en el... No me acuerdo si sí, pero como en el accidente ese que cuentan del Burro Van Ranking que estaban en Acapulco y que iban manejando y que se cayó al pi... Sí. Para mí son mamadas, pero bueno. Claro. A ver, imitadores hay muy buenos de voz. Hay muy buenos, pero creo que llegarle a la tesitura que tenía Luis Miguel está muy cabrón. Y te voy a decir algo. Muy cabrón. Sí se comprueba la teoría, bueno, no la teoría más bien. Su tesitura es... Se comprueba lo que sí se decía que estaba todo... Había un rumor en pasillos, o sea, del... Sí, chismes de pasillos. Del chisme. Este, de que pues sí, o sea, cuando veíamos que no cantaba bien o los conciertos o la chinga, era por tema del oído y después lo confirma la serie, ¿no? Lo del tinitus. Sí, entonces, que es un problema degenerativo, bueno, una enfermedad degenerativa en el oído y que le causaba como que mucha molestia y por eso cuando trataba de llegar a una nota, pues el oído lo es todo, ¿no? Cuando cantas y más con esos pinches este, registros. Me parece que pues sí le pegó y tú como que te vas dando cuenta como últimamente ya, no sé si se trate o qué pedo, pero no sé si lo viste en un concierto en España o en Madrid o en Sevilla, no sé dónde chingados, pero que tiene pinche micrófono acá, y empieza con graves y empieza como que la, 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 como a solfear, güey, y empieza hasta llegar a ca... y tal, y hasta la pinche cabeza le duele que se pare. No, bueno, pero eso es porque haces voz de acá en Asal, güey, entonces luego sí te llega hasta doler la cabeza, ¿no? Pero bueno, también el güey es muy dotado, creo que también le pasó por etapas justo lo del tinitus y de su voz que le fue cambiando a lo mejor no sabemos por qué, pero sí, puede ser que sí, lo del tinitus le ha afectado bastante y además de eso, con esa enfermedad no solo es como que escuches un silbido. Si tú a la música es tu vida. No solo que escuchas un silbido. ¿Y se ve mermada por eso? Claro. ¿No te deprimirías? No, sí, es a lo que voy, pero también escuchas voces, güey, entonces luego de que estaba en su casa solo, solo, solo y de que tú puedes escuchar la voz de tu hija, por ejemplo, no sé, ¿no? Así de que papá y el güey, creo que hasta hay una parte, en serio estoy del vinche desconfundido de que hasta bajó y no había nadie, güey, no señor, su hija se fue no sé dónde y el güey escuchó pero por el tinitus, güey. No me acuerdo. No sé si la enfermedad implica eso. Sí, creo que también escuchas cosas. Lo confirmamos, no lo ponemos aquí. Confirmando, ¿por qué? Ponemos aquí, nada, pues lo ponemos aquí, güey. No vamos a poner ni madres, pero sí, sí, aquí se pone, güey. Nos va a ayudar con la edición, a ver qué onda. Tómense un tequila. No, bueno, cerrando con Luis Miguel ya, ya le chupamos mucho los huevos, qué rico, pero ya, ya se acabó, güey. Vamos con el siguiente tema, Telate.